¡Socorro! Llevo meses observándote y sé mucho sobre ti. Por favor. ¿Por qué lo haces? Creo que ya lo sabes. La encontré en el granero. Colgando de una viga. ¡Ayuda! Dediqué mi vida a ella. Entrégate a la justicia. Me temo que eso va a ser difícil. ¿Papá? ¡No! Solo puede terminar de una forma. ¡No! 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 ¡No!